Dígame esto, mi respeto por favor. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Amaratawai, amaratawai Andalajase, andalajase Che Pattern Che Pattern Chub میں Che Pattern Chubsem Che Pattern Chubeme Che Pattern Chubeme Uuuuoh Ampeo Ampeo MQ O esquema de loco MQ El que tira, tira El que tira, tira Agua, agua, a mí no me daba A él se le daba, a mí no me daba A él se le daba A ver Túmbalo, túmbalo, si puede Túmbalo, túmbalo, si puede Si no puede, si no haga Yo lo tumbo, yo lo tumbo Yo lo tumbo, yo lo tumbo Oye, hasta allá Allá, a mí no A ver Ahí está, agua, 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 agua Y ya está, agua, 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 Perú, Perú, vamos a las solteras, con las cinturas solteras, con las cinturas solteras, hermanos Aguirre. Cintura cadera, cintura cadera, cintura cadera, ay, rico, rico, mira, esa es la cintura que ve, ese es el cinturón, para bailar. ¡Sinhe cansado! ¡Sinhe cansado, sí o no! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Ajá! Nosotros tampoco no nos cansamos.